Santa Fe. Juan Cruz, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Almuña, ¿cómo estás? Bien, por suerte. ¿Cómo evaluás el hecho del anuncio publicado en el boletín oficial ayer de tener en Rosario una sede de la unidad de investigaciones? No solo en Rosario, va a ser en otros puntos del país también, pero lo que hace a esta región complicada del país. Bueno, primeramente, obviamente lo que es sumar recursos humanos, económicos, a la tarea necesaria de luchar contra las organizaciones criminales y sus tentáculos financieros y económicos es importante y es necesario, y todo suma. Pero la verdad es que si en pleno siglo XXI hace falta para iniciar un trabajo de investigación, en este caso de movimientos económicos, financieros, de compras, detectar compras en negro, etcétera, hace falta una sede física, la verdad es que llama poderosamente la atención. Venimos de dos años de teletrabajo, donde aprendimos que se puede hacer, y mucho, a distancia. En este caso, mucho más, porque estamos hablando de investigaciones, de seguimiento de datos, de cruzamiento de datos, que tranquilamente se pueden hacer desde cualquier lugar, desde Buenos Aires, desde Rosario o desde Pensilvania, desde donde se nos ocurra, porque para eso está la tecnología. Lo que hace falta es decisión política. Si la apertura de la sede es una demostración de la decisión política, bienvenido sea. La verdad es que uno hubiera esperado que ese trabajo ya se hubiera hecho antes, sin contar o sin la necesidad de tener una sede física. Y en la legislatura, ¿qué pasa con los proyectos de seguridad, que eso dependen de ustedes, y que no hay sede física que no sea la de ustedes para tratarlos? ¿A cuáles te referís? A todos los proyectos de seguridad que hay, que, bueno, que no se... No, pero ¿a cuáles te referís, María Emilia? Porque todos los proyectos de seguridad, si vos me decís a cuál, te digo por qué se trató o por qué no se trató. Te digo, los presentados por ustedes, bueno, ahora están en extraordinarias, es verdad, pero los presentados por ustedes, los presentados por el Ejecutivo, ¿en cuáles se avanzó? No, pero de los presentados por el Ejecutivo se avanzó en todos los que el Ejecutivo presentó y se está discutiendo la ley de emergencia, que es el último que faltaba del Ejecutivo. Vos me decís, perdón, te pido si estoy tan ajena, vos me decís que aquel paquete de reordinamiento de la policía, presentado por Zahín, ¿se trataron? Se trataron hasta que el ministro no quiso ir a explicarlo a la legislatura. Se le pidió que venga a explicar de qué se trató el proyecto, no quiso venir, cambiamos de ministro, el ministro nuevo dijo que no le interesaba seguir con ese proyecto y se terminó la discusión. ¿Y ustedes qué han propuesto al respecto para esta situación compleja? ¿Qué proyectos han presentado? A ver, acá en la legislatura se trabajaron diferentes proyectos. Por ejemplo, la ley de víctimas que pone a la víctima como... Sí, la conozco de Cachi Martínez y también del senador por el departamento. Sí, así es, Enrico. Bueno, falta que está esperando que sea reglamentada por el Poder Ejecutivo. La ley de flagrancia, que facilita las detenciones en flagrancia, está esperando que sea reglamentada por el Poder Ejecutivo. Se está discutiendo, en un debate muy, 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 muy extenso y que es muy complejo, el Código Procesal Penal Juvenil. Ante la situación de la gran cantidad de jóvenes que están vinculados a delitos y no están pudiendo ser perseguidos penalmente de la manera más eficiente, por decirlo de alguna manera. Se presentó y se está discutiendo, ya le dimos dictamen, por lo menos en la Comisión de Seguridad, al proyecto de ley para establecer un régimen especial para los detenidos de alto perfil, con diferentes controles más específicos o más exhaustivos, con incomunicación telefónica, con más restricciones a las visitas o a los contactos con el exterior. Eso se presentó el proyecto, se discutió en la Comisión de Seguridad, se dio dictamen y prontamente va a llegar al recinto cuando estemos habilitados para discutir las leyes, porque le hemos pedido al gobernador por nota que ponga este proyecto en extraordinarias y no lo ha puesto. Hay muchas cuestiones, además de las comunicaciones que se le ha mandado al Ejecutivo, yo he presido la Comisión de Seguridad, por reunión de la Comisión dictaminamos 40, 50 comunicaciones al Ejecutivo pidiéndole diferentes cuestiones que hacen a la seguridad más que nada en los territorios, desde ampliar una dotación policial hasta mejorar las condiciones de trabajo, hasta resolver algún problema en alguna localidad, etc. Y, por ejemplo, para la prevención de las adicciones, ¿y para los adictos y su tratamiento? ¿Qué tienen? Bueno, ahí no hace falta una ley, ya está todo legislado. Sin embargo, las madres en territorio se cansan de decir que no tienen dónde llevar a sus hijos. Claro, pero para eso, María Germina, me extraña que me lo plantea usted, que conoce mucho de esta situación, para eso no hace falta una ley. Ahí está la ley de salud mental, que es nacional, que nosotros no la podemos modificar desde la provincia porque es nacional. Y el Ejecutivo cuenta con una agencia, que es la agencia, la APRECOT, que fue creada en el gobierno del ingeniero Lipschitz. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es ponerle recursos a esa agencia y gestionarla, que es lo que está faltando. Pero falta en esa agencia, como falta en casi todas las áreas de gobierno, excepto aquellas que incumben específicamente la ayuda de Rafaela. ¿Y en qué, en dónde, si una mamá, como muchas veces vienen a nosotros, ¿a dónde internan a sus hijos, por ejemplo? Se tiene que comunicar con la agencia, con la APRECOT. ¿Y qué es la APRECOT? Pues yo nunca la sentí nombrar, sinceramente. Pido disculpas, no la conozco. No, no importa, yo no... No, 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 te lo digo sinceramente, Juan Cruz, porque, ¿sabes? A ver, voy a ser muy honesta, porque no quiero malos entendidos. Yo siento que, lamentablemente, en un año electoral, todo lo que hagan unos cae mal y lo que hagan los otros también. ¿Por qué no hay un punto de unidad, de encuentro, de tratar de resolverle problemas? Yo sé que la mayor responsabilidad, y soy muy clara y dura en esto, corresponde tanto al gobernador Perotti, al presidente Fernández, porque son los que gobiernan. Pero en este tema, en este tema, debieran trabajar juntos, porque no hay tiempo y solos. Ya hemos visto que ni los años que estuvo el socialismo, ni estos que está el peronismo o sus variaciones, lo resuelven, se incrementan. No, con todas las letras, el peronismo, porque si no siempre se le busca, al peronismo siempre se le busca algún nombre para que se escape de su responsabilidad. No, no eran peronistas, eran menes, no eran peronistas, era Kirchner, era el peronismo, con todas sus letras, Partido Justicialista, PJ. Bueno, yo no tengo historia, como vos quieras llamarle, no hay problema. No, porque siempre los que no somos peronistas, se nos endilga obviamente, y lo tomamos sin beneficio de inventario, pero se nos hace cargo prácticamente de... Pero Juan Cruz, no estoy hablando de eso. El peronismo siempre se le busca algún nombre para disimular la responsabilidad. No fue el peronismo, fue menes, no fue el peronismo, fue Kirchner, no fue el peronismo. No estoy hablando de eso, todo lo contrario, todo lo contrario. Lo escribo, no solamente lo digo, todo lo contrario. Te doy la derecha, la izquierda, pero contéstame, ¿por qué no se juntan a resolverle el problema que no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de radicales, ni de peronistas, ni de socialistas? Bueno, primero te respondo la pregunta anterior. 0-800-345-5640, de 8 a 24 todos los días del año, es el centro de orientación y atención telefónica de la agencia de la PRECOT, de la Agencia de Consumos Problemáticos. Y a su vez, en la página de internet de la provincia, hay un mapa con todos los centros donde se brinda atención y orientación en esta materia. Por lo que estoy viendo acá, hay desde Reconquista hasta Venado Tuerto, una red donde uno puede ver los centros provinciales, los centros que están con convenio de sedronar, etc. No te puedo decir uno por uno, porque son unos cuantos, pero te reitero el teléfono, 0-800-345-5640, de 8 a 24 todos los días del año, o si no, España 14.55, en la ciudad de Rosario, de 8 a 14 horas. Sí, algo debe pasar, ¿no? Porque yo insisto, las madres con las que converso, o no tienen la data, o algo les pasa. Coincido con vos, y aparte es tan grande el universo, la cantidad de gente con consumos problemáticos, que todo lo que se haga no va a alcanzar, la verdad. En este caso, vos me preguntaste a dónde puede ir, te digo, la red estatal que yo conozco, que es la de la Prescod, y que, como te decía al principio, hace falta que se le pongan muchos más recursos y muchas más herramientas, que hoy carecen. Yo lo que te digo, vos me preguntaste a dónde ir, te doy un teléfono para que le informes a la gente que, por lo menos, esa es la información oficial de a dónde ir. Respecto a la otra pregunta, le estamos pidiendo al Gobernador hace meses, meses, prácticamente desde que arrancó el Gobierno, que convoque periódicamente al trabajo conjunto de los tres poderes del Estado, a través de la Junta Provincial de Seguridad, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Gobierno, a la Corte Suprema, a los, obviamente, a los legisladores, y al Ministerio Público de la Acusación, y se sumó ahora también, por otro decreto, a las víctimas. En lo que va del Gobierno, llevamos solamente tres reuniones, debería haber una por mes, eso es inclusive la ley de emergencia que estuvo vigente hasta el mes pasado. Es más, de tres reuniones que tuvimos, a una que fue convocada por el Gobernador, no fue el Gobernador. Sí, estamos en un todo. En eso estamos de acuerdo. Es una instancia de trabajo conjunto que nos daba la posibilidad de trabajar de manera, si se quiere, mancomunada, pero que hay que hacerla con periodicidad, porque si no, si te ves la cara cada ocho meses, es todo el tiempo arrancar de nuevo. Estoy de acuerdo. Ahora te hago otra pregunta, dado el lugar que vos ocupás, ¿no? Y dado que, bueno, tiene muchas posibilidades, entiendo yo, el Frente o la coalición opositora, como se vaya a llamar, no sé si ya han decidido el nombre que van a tener. Se le dice Frente de Frente, pero creo que no sería. No, no, no. Claro. ¿Están trabajando sobre qué harían el día uno si asumen esto? Sobre esta problemática, después todo lo demás, bueno, son miradas, son acciones, que obviamente no menores, como la producción, la educación, la salud. Pero digo, esto, que es acuciante. Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se están preparando? Bueno, nosotros, la verdad es que estamos trabajando, y mucho, más que básicamente los que venimos del equipo de Maxi Pujaro, lo tenemos prácticamente como una obsesión al tema. Pero el día uno hay que recuperar el control de la calle y el control de las unidades penitenciarias. El control de la calle, obviamente, con mayor presencia de policía, y garantizar que la policía vuelva a estar en la calle. Si vos tenías hace cuatro años 160 patrulleros, y tenés 27 una noche en Rosario, con la misma cantidad de policías y con más cantidad de patrulleros, porque las compras se siguen haciendo, evidentemente hay un problema de control de lo que hace la policía, de órdenes operativas y de control a que se cumplan. El día uno, el día uno vamos a volver al esquema de presencia policial fuerte en la calle. Eso para la prevención y para la disuasión del delito. Segundo, recuperar el control de las unidades penitenciarias. Eso es lo más complejo de hacer. Es mucho más complicado porque implica, obviamente, una tensión permanente adentro de las unidades penitenciarias. Pero hay que volver al esquema de presos de alto perfil, que es lo que queremos garantizar por ley, para no depender de la decisión de un gobierno o de otro. Volver al esquema de los presos, que son peligrosos para el afuera. ¿Y dónde los pondrían, Juan Cruz? En pabellones especiales, aislados como ya estuvieron. Como estuvieron hasta el 10 de diciembre de 2019. Esteban Alvarado estaba aislado, Los Moros estaban aislados, René Húngaro estaba aislado. Estaban separados del resto con un control penitenciario diferenciado, con visitas mucho más espaciadas que el resto, con las comunicaciones inhibidas. Eso implica, obviamente, una decisión. Perdón, ¿las comunicaciones inhibidas que tenían inhibidores? Sí, porque se había inhibido solamente el sector donde estaban ellos. Ah, mira. Entonces, lo que había que hacer era continuar y fortalecer ese esquema. Se decidió no continuarlo, a punto tal que todavía tengo sin respuesta un pedido de informes que hice en febrero del 2020, cuando Nibiana había arrancado este gobierno, que habían decidido sacar del esquema de alto perfil a un detenido tan peligroso como era René Húngaro, tan peligroso que después tuvo que ser llevado a una cárcel federal. Estaba en alto perfil y lo sacaron y lo pusieron entre los presos comunes. Bueno, esas decisiones se fueron tomando de manera, a mi juicio, de manera irreflexiva, solamente por el hecho de esto que vos planteás y que yo coincido con vos, de que todo el mundo, cada uno cree que el resto está equivocado en todo lo que planteó o en todo lo que hizo y se dio marcha atrás en un mecanismo que era en su momento lo que se había encontrado como más eficiente para, por un lado, garantizar el control de lo que pasaba con estos detenidos sin tener reclamos de la justicia como había ocurrido, por ejemplo, por la incomunicación total de la cárcel. Cada vez que se quiso hacer de manera total la incomunicación hubo planteos de la justicia de que eso no se podía realizar. Entonces se intentó misturar, digamos, por un lado cumplir con los requerimientos de la justicia y por otro lado garantizar que el poder de acción que tenían los detenidos sea el menor posible. Claro, claro. Juan Cruz, seguiremos charlando más se acerca a la fecha, me parece que estos son temas claves. El resto, insisto, la provincia de Santa Fe no es que tenga, como decimos en el campo, la vacatada. Tiene otros problemas también. Obviamente. Pero clave, clave, para mí, ¿eh? Para mí es este. Así que te agradezco. Y un tercer elemento, María Arminha, que no tenemos que parar de vista. Sí. Los recursos humanos y económicos que cuenta el Ministerio Público de la Acusación. Es raquítico. Tenemos un Ministerio Público de la Acusación mucho más chico, por ejemplo, que el cordobés. Y después nos preguntamos muchas veces qué pasa con la justicia. Pero la verdad es que hay fiscales, y el caso de los fiscales de la unidad de balaceras es paradigmático, hay fiscales que no dan abasto con la cantidad de causas que les llegan y que el fiscal hace de fiscal, secretario, ordenanza. Entonces, tenemos que fortalecer y aprovechar la discusión que se viene ahora, que es la discusión de quién va a ser el nuevo fiscal general. Aprovechar esa discusión también para poner sobre la mesa que si queremos justicia de calidad, hay que darle al Ministerio Público de la Acusación los recursos suficientes. En una provincia que el año pasado le sobraron 127.000 millones de pesos, es inexplicable cómo no nos da vergüenza tener el Ministerio Público de la Acusación raquítico como tenemos. Juan Cruz, ahora sí, muchas gracias. Gracias a vos. Chao, un cariño. Hasta luego. Chao, chao. Un cariño. Juan Cruz Cándido. Un cariño.